Los 5 mejores cepillos secadores alisadores de pelo para un peinado perfecto. He estado utilizando el secador voluminizador Revlon Salon One Step y estoy muy contenta con los resultados. La tecnología iónica y cerámica lo hacen más rápido y fácil de usar que otros secadores de cabello, y me encanta como deja mi cabello suave y voluminoso. Es perfecto para media melena a cabello largo, y el cepillo de aire caliente me ayuda a peinar mi cabello mientras se seca. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un secador de alta calidad y fácil de usar. El Roventa Cepillo Alisador Power Straight CF5820F0 es una gran herramienta para mi cabello rizado. Las púes de sujeción son de gran ayuda para alisar el cabello desde la raíz, y el generador de iones reduce el efecto frizz y deja mi cabello suave y sedoso. La temperatura regulable es muy práctica para adaptarse a las necesidades de mi cabello en diferentes días y ocasiones. Además, el diseño ergonómico lo hace muy cómodo de usar sin cansancio en la mano. Definitivamente recomiendo este cepillo para aquellas personas que buscan un peinado fácil y rápido. Compré el cepillo plano para alisar con calor Philips Stile Care Essential y me encantó. Es fácil de usar y muy cómodo gracias a su diseño ergonómico. Además, su tecnología Thermo Protect cuida mi cabello y evita el sobrecalentamiento. También es genial para las personas que tenemos poco tiempo, porque me permite alisar mi cabello en cuestión de minutos. Me gusta mucho que la temperatura se ajusta automáticamente para adaptarse a mi cabello. Definitivamente lo recomiendo a todas las mujeres que quieran tener un cabello liso y cuidado sin esfuerzo. Estoy muy satisfecha con el cepillo de aire Hidralux de Remington. Desde que lo uso, mi cabello luce más saludable y con mayor volumen. La tecnología Hidracare hace que el cepillo acondicione mi pelo mientras lo seca, lo que me ahorra tiempo en mi rutina de belleza diaria. Además, cuenta con una cerámica que protege mi cabello del calor, y tres temperaturas y dos velocidades para adaptarse a mis necesidades. Definitivamente recomiendo este moldeador de pelo a cualquier persona que quiera lucir un cabello espectacular. He estado usando esta plancha de pelo por varias semanas ahora y debo decir que estoy impresionada. El calentamiento es rápido y la pantalla LCD es muy útil para ver la temperatura. Me gusta que tenga un rango de temperatura amplio para ajustarla según mi tipo de cabello. El cepillo alisador también es una excelente adición, y ayuda a retirar los enredos antes de usar la plancha. Mi cabello queda suave y sedoso después de usarla, lo que hace que valga la pena su precio. Lo recomendaría. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.